Hola amigos de Chachapoyas, mi nombre es Soilita Lester y he venido desde los Estados Unidos para cantarle a nuestra patrona de Chachapoyas, la Virgen de Asunta. Eso pasará el día lunes 14 de agosto del 2023. Así que todos están invitados a venir a la celebración de nuestra patrona, Virgen de Asunta. También son canciones especiales para mí. La primera canción le he titulado Madre Celestial, que es en un género sanjuanico. Y la segunda canción es el Día del Café Nacional y Amazonas. Se llama el título de la canción es Mi Amigo Jesús. Así que se está desarrollando en la ciudad de Chachapoyas. Bien rápidamente para empezar.